Ambas naciones, ambos continentes, también a través de nuestros gobiernos, de nuestros gobernantes. Vamos a, me pide aquí nuestro presidente que el más joven del grupo. ¿Quién es el más joven? Jaime, que reciba el reconocimiento aquí, Jaime. Es el más jovencito, ¿no? Sí, claro que sí, porque definitivamente por eso también involucramos a las autoridades federales, estatales y municipales para que también respalden, para que también de alguna forma se unan con ese aplauso a través de esos reconocimientos que se otorgan. Ya estamos también con nuestro delegado nacional que va a contactar a la alcaldía de Madrid para que participen aquí también en la entrega, en la tercera entrega de estos premios para el mes de marzo, primeramente Dios. ¡Viva los ricos! Solamente decir que estamos muy orgullosos de recibir este premio y además mencionar a los cuatro fundadores que empezaron en el 64, como eran Fernando Arbex, Juan Pardo, Manolo González y mi querido hermano Junior. Ellos salieron en el 64 y produjeron canciones como El Solito de Champán, Sola, Borracho, bueno, un montón de temas guapos. La verdad es que es un orgullo y es un placer recibir este premio en nombre de todos. Gracias. Gracias. Gracias.